con el propósito de implementar un sistema de información de vanguardia para la toma de decisiones en los ámbitos administrativos financieros y académicos es que se creó el proyecto titán hoy queremos compartir con mucho orgullo el camino que hemos transitado hasta ahora es decir titán fase 1 y el que aún nos queda por recorrer y nos referimos a titán fase 2 hablar de titán es hablar de innovar de transformar y también significa hablar del sistema sap un software informático diseñado para que las organizaciones puedan administrar adecuadamente sus recursos optimizar y sistematizar sus procesos hoy las organizaciones requieren una mirada sistémica que integre la mayor cantidad de variables permitiéndonos tomar decisiones en base a la información los procesos y la historia esta forma de trabajo es reconocer nuestra propia complejidad para las áreas administrativas ha representado un gran avance la fase 1 del proyecto el día de hoy contamos con una plataforma integrada que nos permite mantenernos conectados e informados sobre el avance de los procesos institucionales además provee múltiples herramientas que facilitan el análisis y evaluación de resultados de la gestión para el logro satisfactorio de esta fase 2 se ha dispuesto un equipo multidisciplinario integrado por directores de escuelas jefes de área académicos y representantes de los principales procesos académicos quienes en conjunto con el equipo técnico del proyecto definirá los requerimientos para el desarrollo e implementación de esta segunda etapa la integración de herramientas tecnológicas nos permite realizar cada vez mejor nuestra labor ya que facilitará la gestión de proyectos de investigación fortalecerá la integración entre la investigación y la articulación entre la docencia de pre y posgrado la incorporación de SAP como herramienta de manejo de información de clase mundial es una muy buena noticia para todos el éxito en suplementación requiere del compromiso y apoyo de todos los que forman parte de esta institución ya que el componente humano sigue siendo el principal garante del camino que a diario transitamos los invito a seguir en la senda de las transformaciones que harán mucho más grande a nuestra universidad